¡Hola! Soy Bash y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy como ya es costumbre en el canal cuando no tenemos manga, así es, les tengo nuevo preguntas y respuestas. La verdad es que el manga está en uno de los momentos más impresionantes y sin duda alguna han surgido una enorme cantidad de preguntas interesantes al respecto de todo esto, por lo que estaremos respondiendo algunas de ellas en este video. Así que sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y bueno, la primera pregunta es de Cristobal Taibak que nos dice, hola dioses, esperando que estén bien, tengo tres preguntas. Número uno, ahora que terminó la batalla de Yuki y Kenyaku, ¿cuál sería el top de los hechiceros grado especial? Obvio sin contar a Gojo, pero contando a los Yuta y Geto actuales y los del volumen cero. Y bueno, la verdad es que esta pregunta se me hace muy interesante. Pero bueno, sin analizar demasiado la respuesta, yo creo que obviamente como mencionas, Gojo sería el primer lugar. En segundo puesto pondría a Kenyaku, ya que es una verdadera barbaridad. En tercer puesto pondría al Yuta actual. En cuarto puesto a Yuki. En quinto puesto a Yuta del volumen cero. Y en sexto puesto a Geto del volumen cero. Básicamente ese sería mi top. Pero bueno, pasando con la segunda pregunta. Ahora nos dice, ¿cómo reaccionarán los demás personajes a la muerte de Yuki y derrota de Tenjen? ¿Se vendrá reich de Toudo? Y bueno, justamente el hecho de que Yuki no sea un personaje que haya aparecido tanto a lo largo de la historia de Jujutsu Kaisen. Hace que su muerte no golpee tanto a otros personajes. Como tú lo mencionas, creo que uno de los que más sufriría ante esta noticia sería el mismísimo Toudo. Y en efecto podríamos ver su intento de venganza en un futuro contra Kenyaku. Creo que esto es bastante posible. Aunque no sé si Toudo realmente sea un enemigo suficiente para enfrentar a Kenyaku. Tal vez en equipo podría ser importante. Y por otro lado también tal vez Satoru podría sufrir un poco por la noticia. Pero bueno, la tercera pregunta de Cristóbal nos dice, ¿por qué Kenyaku habrá usado a la madre de Itadori como recipiente? ¿Solo por su técnica o habrá algo más detrás de su linaje? Y bueno, creo que como se ha revelado, la técnica de la madre de Itadori fue una de las claves por las cuales se volvió el recipiente. Sin duda alguna era una técnica extremadamente poderosa y rota. Pero independientemente de todo esto, yo creo que si a final de cuentas, esto podría darnos una señal de que tal vez el linaje de Itadori está relacionado con su cuna. Como sabemos, su cuna en el pasado fue un hechicero. Por lo que existiría la posibilidad de que de alguna manera la sangre de su cuna haya llegado hasta el linaje de Itadori. Siendo esta la razón por la que Kenyaku quiso tomar el cuerpo de su madre. Creo que eso podría tener muchísimo sentido. Pero bueno, continuando con la segunda pregunta de Shen98 nos dice, mis preguntas son. Número 1, ¿qué hará Shoso después de ser expulsado de la barrera? Y bueno, creo que la respuesta es obvia. ¿Va a ir a buscar a Itadori o en otro caso, pues cualquier refuerzo que se pueda encontrar para avisar de esta terrible situación? Aunque como sabemos en este punto, no tenemos idea de dónde se encuentran todos. Y bueno, la segunda pregunta nos dice, ¿Kenyaku logrará fusionarse con Tengen? Lamentablemente yo creo que sí. Parece muy poco probable que alguien logre detenerlo. No creo que la fusión sea inmediata, tal vez también requiere de un límite de tiempo o se va logrando poco a poco. Por lo que independientemente de que la fusión comience a darse, creo que requerirá un tiempo para que la fusión se complete al 100%. Dándole de esta manera a los protagonistas algo de tiempo para enfrentar a Tengen y evitar que el mundo se acabe. Y bueno, por último, Shen nos dice, ¿Los soldados se convertirán en aliados o terminarán en guerra con los hechiceros? La verdad es que después de ver aparecer a las maldiciones, creo que la resolución más obvia sería que se hagan aliados. Pero conociendo a los soldados, creo que muy pocos de ellos van a lograr entender la situación. A mi parecer van a creer que este es un ataque de los hechiceros, por lo que simplemente va a vivar más la guerra. Es posible que algunos soldados inteligentes y que comprenden de mejor manera lo que está ocurriendo se den cuenta de la traición de Kenyaku y a final de cuentas sí se unan a Itadori y los demás. Pero dudo mucho que sean todos, o probablemente cuando se den cuenta ya la gran mayoría de estos estarán muertos. Pero bueno, continuando con la tercera pregunta, ahora vamos con Lisha99 que nos dice, Mi pregunta es, como ya saben se viene la temporada 2 de Jujutsu y con ello a Toji. ¿Crees que la popularidad de este anime aumente mucho más comparado a la del manga y si Jeje lo incluirá de nuevo en el manga con algunos posibles flashbacks? Y bueno, la verdad es que claramente la popularidad de Toji va a subir gracias al anime, creo que eso será un hecho. Y por otro lado claramente sería una oportunidad de oro para incluirlo, ya que Toji tiene bastante importancia en la historia. En primera instancia ya sabemos es el padre de Megumi, por lo que debido a la importancia de este personaje Toji va a seguir estando ahí. Y por otro lado también está conectado con Maki, por lo que creo que Jeje puede utilizar estas oportunidades para darnos más de la historia de Toji, cosa que se me haría bastante interesante. Pero bueno, ahora pasamos con la cuarta pregunta que es de Bajen y nos dice, Hola, espero estén bien, muchas gracias. Mi pregunta es con respecto a cuál creen que será el cierre de personaje que tendrá Megumi. Ya que Jeje ha dicho en entrevistas que ya tiene el final para él, podrá dominar todos los chiquigamis. Y bueno, sin duda alguna el final de Megumi es bastante incierto, ya que este es un personaje que podrá corromperse en algún momento. Además de saber que es el objetivo principal de su cuna, por lo que creo que las apuestas no están a su favor. A menos de que se dé alguna intervención de editador y sacrificio, creo que Megumi podrá salvarse. Pero si no, a final de cuentas es bastante probable que Megumi termine siendo manipulado o en un estado completamente bestial sin control. Honestamente no sé qué podría pasar con él, pero no le auguro nada bueno. Y en cuanto a los chiquigamis, la verdad es que yo creo que sí, en algún momento Megumi tendrá que dominarlos todos. Porque gracias a esto podrá ponerse al nivel de los grandes. Y bueno, ahora pasamos con la quinta pregunta que es de Cristian Herrera y nos dice, Saludos Pokedra, espero te encuentres bien, mis preguntas son. Número 1, justo al final de la revancha de Majito versus Citadori, Kenyaku lo absorbe y vemos cómo usa la mutación pasiva para dormir o afectar a la hermana de Megumi. Entre otras técnicas que manifestó Kenyaku. Tendrá múltiples rituales similar a All for One con los quirks, ambos personajes manejan un orgullo similar reflejando que nadie los puede rivalizar. Y bueno, sin duda Kenyaku ha planteado un enorme misterio con la capacidad de utilizar múltiples técnicas malditas. A pesar de que Hege anteriormente había dicho que Kenyaku no podía almacenar las técnicas de sus anteriores recipientes. Por lo que sin duda la incógnita es bastante grande. Obviamente por un lado también entiendo que Hege no va a revelar spoilers de la trama, a pesar de que se lo pregunten. Pero de cualquier forma creo que esto sí se tiene que justificar en algún momento. ¿Cuál es la razón por la que Kenyaku puede almacenar estas técnicas? Pero bueno, por otro lado Christian nos dice, ahora que Tengen fue derrotado, ¿le habrá quitado también la parte trasera de la prisión confinadora? Y bueno, esta pregunta es muy interesante ya que sabemos que una de las maneras que se tenía para liberar a Satoru Goujo era a partir de esta parte trasera. Y con la caída de Tengen parece que todo está perdido. A mi parecer ellos tendrían que haber pensado que este escenario era posible, es decir la derrota absoluta a manos de Kenyaku. Por lo que el lugar donde tenían que dejar la prisión confinadora era bastante importante. A mi parecer es posible que todavía la prisión se encuentre en los alrededores y sea Shoso aquel que logre llevársela. O por otro lado tal vez alguno de los personajes de las colonias se la haya llevado al final. Ya que si directamente están buscando a Ángel lo más factible sería que en ese mismo lugar se liberara a Satoru Goujo. La verdad es que no tengo idea de lo que vaya a ocurrir ya que si Kenyaku obtiene la puerta trasera esto prácticamente sería el fin para todos los protas. Pero bueno ya veremos lo que sucede. Y bueno ahora pasamos con la pregunta 6 que es de A.Samuel Oropesa B y nos dice ¿Qué tal Pokedramis preguntas son? Según Kenyaku el cerebro de los no hechiceros muta al morir por la energía maldita. ¿Por la cantidad de soldados creen que nazcan maldiciones de los mismos o que de todos nazca una sola maldición muy poderosa? A mi parecer básicamente estos soldados van a fungir como una batería. Son la fuente de energía para que la fusión de Kenyaku y Tengen con toda la humanidad se complete. Básicamente la maldición enorme que va a surgir va a ser el propio Kenyaku. Por otro lado la siguiente pregunta de Samuel nos dice Tomando en cuenta lo que Uraume dijo parece que se acerca a la liberación de su cuna. ¿Creen que tome control total del cuerpo de Itadori o que los separen y al final Itadori sea libre de él? La verdad es que a mi parecer podría ser factible que el plan final de su cuna sea separarse de Itadori y tomar de alguna manera el cuerpo de Megumi. Honestamente este sería el plan más adecuado aunque obviamente puede ser que su último recurso sea tomar el cuerpo de Itadori ya que parece ser que no se le va a dificultar mucho. Honestamente como lo mencionas creo que la liberación de su cuna se acerca poco a poco y vamos a ver cuál es el plan definitivo de este villano ya que Kenyaku ha dejado la vara muy alta en cuanto a planeación se refiere. Pero bueno la cuarta pregunta de Samuel nos dice ¿Creen que Goujo y su cuna se enfrenten en algún momento? ¿Quién creen que venza a Kenyaku al final del manga? Y bueno esta pregunta realmente es extremadamente compleja yo sí quiero ver un Goujo contra su cuna claramente aunque también creo que Goujo tendría que derrotar a Kenyaku. Obviamente Yuta ha levantado la mano para enfrentar a este villano pero no sé si eso sea posible. Tal vez a final de cuentas sea Itadori, Megumi y Yuta los que enfrenten a Kenyaku en la batalla final. Pero bueno pasando con la séptima pregunta de Kevin Escobar nos dice Hola Pokedra estas son mis preguntas. Número 1 ¿Crees que Uraume vaya a traicionar a Kenyaku? Ya que se nota que Kenyaku no le ha dicho todo sobre el juego del sacrificio. No es de su absoluta confianza. A lo mejor solo están cooperando para beneficio mutuo. Y bueno la verdad es que yo creo que esa es la razón. Como ya vimos en los últimos episodios se han separado. Es decir Kenyaku partió a buscar a Tenjen mientras que muy probablemente Uraume haya partido a intentar la liberación de su cuna. Por lo que yo creo que sí básicamente se unieron porque tenían objetivos similares. Pero a final de cuentas cada quien quiere lograr su propia meta. Pero claramente en cualquier momento uno de los dos podría traicionarse. Esto es bastante posible. Y bueno la segunda pregunta de Kevin nos dice ¿Crees que si los soldados internacionales logran secuestrar a algunos hechiceros estos logren desarrollar grandes cantidades de personas con control de energía maldita en algún punto? Y bueno de acuerdo a lo que hemos visto dudo mucho que los soldados vayan a salir de las colonias. La verdad es que si logran salir van a salir sin hechiceros. A mi parecer el plan que tenían los soldados simplemente fue una trampa de Kenyaku y a final de cuentas no van a lograr nada. Y por último Kevin nos dice ¿Crees que Yuji vaya a desarrollar una técnica maldita heredada de su madre? Goujo asumió que no tenía. No es que lo afirmara. Más sabiendo que antes del incidente en la escuela este no podía utilizar energía maldita. Es por eso que no había desarrollado su ritual antes. Y bueno la verdad es que tu pregunta se me hace bastante interesante. Ya que si técnicamente lo que sabemos es que la técnica maldita heredada se revela a partir de los 4 o 6 años. Pero como sabemos Hitadori es un caso especial. Ya que como lo mencionas él no utilizaba energía maldita hasta hace poco tiempo. Es por eso que tampoco podría verse reflejada todavía su técnica maldita innata. Por lo que la posibilidad está presente. Además ahora que sabemos que la técnica maldita de su madre era la antigravedad. Creo que sin duda alguna podría existir la posibilidad de que Hitadori lo logre. La verdad es que existían muchas teorías al respecto. Pero en este punto creo que tomando la herencia como un factor. Esta podría ser una técnica bastante interesante. La cual haría que Hitadori se vuelva completamente roto. Obviamente también está la misma posibilidad que mencionó Satoru Goujo en algún momento. Es decir que Hitadori asimile la técnica maldita de su cuna. Pero a mi me parecería mucho más original que Hitadori tenga su propia técnica maldita. Siendo una herencia de su madre. La verdad es que esta revelación me ha parecido realmente impresionante. Y honestamente me gustaría que en algún momento se revelara algo como esto. Pero bueno pasando con la octava pregunta de Alan Giovanni Sánchez Rivera nos dice. Hola dioses espero que estén bien y que tengan una bonita noche. Tengo dos dudas. Número 1 creen que Hitadori tenga que detener a Megumi si pierde el control de sus instintos. Y bueno la verdad es que un hecho interesante entre Hitadori y Megumi. Es que cualquiera de los dos podría perder el control. Y el otro tendría que tratar de contenerlo. Por un lado sabemos que Hitadori es portador de su cuna. Y en cualquier momento este podría ser controlado por él. Por otro lado Megumi ha mostrado instintos bastante oscuros. Y en algún momento podría ser sobrepasado por ellos. Por lo que sin duda alguna un enfrentamiento entre Hitadori y Megumi sería bastante interesante. Ya sea que alguno de los dos trate de contenerse. O a final de cuentas ambos pierdan el control. Y tengamos un combate bestial entre ambos. La verdad es que este escenario me parece impresionante. Y ojalá y jeje lo haga canon. Pero bueno pasando con la segunda pregunta de Alan nos dice. ¿Creen que los viejos del alto mando de la hechicería apoyan a los protagonistas? Ya que literal Kenyaku hizo públicas las maldiciones. Y bueno a pesar de que lo más lógico sería que los altos mandos apoyen de alguna manera a los estudiantes. Creo que Kenyaku ya tiene casi dominio absoluto de los clanes y de los altos mandos. Por lo que se me haría bastante complicado que estos lleguen a ayudar. Creo que el último acto que podrían hacer estos tipos sería como ya lo hemos teorizado. El regreso de Novara. Creo que con eso podría perdonarlos si es que realmente ellos la salvaron de alguna manera. Pero bueno pasando con la novena pregunta de Patricio Luna nos dice. Hola Pokedra buenas. Mi pregunta es. ¿Por qué crees que cada vez que nos muestran la forma original de Sukuna aparece con la mitad de la cara? Personalmente creo que fue por alguna pelea que tuvo con algún hechicero. Tal vez con Kenyaku o con alguien que tenía los seis ojos como Goujo. Dime tú que crees. La verdad es que se me hace complicado teorizar en este punto del pasado de Sukuna. Ya que creo que es un personaje con muchos misterios del cual no se ha revelado tanto. Pero yendo con tu teoría como sabemos se nos reveló que Tengen de alguna forma está conectado a Sukuna. Por lo que la razón por la cual su cara parece partida por la mitad. Sería porque tal vez Tengen de cierta forma tiene esa otra mitad de Sukuna. La verdad es que como dije no lo tengo muy claro todavía. Pero me parece muy interesante esta relación entre ambos personajes. Y bueno por último pasamos con A3Hmax que nos dice. Kenyaku irá también por Itadori para aumentar más aún su poder. Pues dudo que se conforme con Tengen. Y bueno la verdad es que esta pregunta es muy interesante. Yo creo que con Tengen tendría más que suficiente. Aunque también tomando en cuenta el poder tan descomunal que va a acumular Kenyaku. Podría ser probable que no tenga la capacidad para contener tanto poder. Y el recipiente más poderoso jamás creado a mi parecer podría ser el mismísimo Itadori. Ya que tiene la capacidad de contener al rey de las maldiciones. Por lo que es probable que si en determinado momento Kenyaku se interese en Itadori. Sobre todo como recipiente. Para que este le ayude a contener todo el poder que va a ganar. La verdad es que el escenario final de Jujutsu Kaisen va a ser una completa locura. Y no tengo muy claro que es lo que podría ocurrir. Pero bueno de esta manera terminamos el video. Me encantaría que me dejen sus opiniones y teorías en los comentarios. Y antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a Deiner Santiago, Benja López, Salcojo Gamer, Sanguerotti, Junito Furcal, Ernesto Albornoz, Rain505, Alfred Sam, Emanuel Castro, Santiago de la Cruz, Alex Gamer, Rodrigo García, Fanny Morales y Jonathan B. Y ahora si sin nada más por añadir. Adiós. Adiós.